La noche del 3 al 4 de junio de 1989, el ejército chino recibió la orden de dispersar las protestas que llevaban casi siete semanas en la plaza de Tiananmen, en Pekín. No se sabe exactamente cuánta gente murió a manos del ejército y otros organismos de seguridad. Las autoridades nunca dieron una cifra y, según diversas fuentes, el número pudo ser de cientos o miles. En estos 30 años, el gobierno chino ha intentado eliminar completamente de la memoria colectiva lo ocurrido, aunque la fecha es conmemorada en Hong Kong, región con mayores libertades, y la isla de Taiwán, y vuelve a ser analizada en los medios occidentales cada aniversario. Las protestas que sacudieron Pekín y decenas de otras ciudades en China a finales de la primavera e inicios del verano de 1989 empezaron a modo de conmemoración, por la muerte en abril de Uyaoban, el secretario general del Partido Comunista de China, PCCH, de talante reformista. U fue un gran crítico de las reformas económicas del entonces máximo líder, Deng Xiaoping, y su carácter y su apoyo a otras protestas registradas en Pekín en 1986 le llevaron a ser purgado del PCCH, tres años antes de su muerte. El efusivo y espontáneo duelo público, liderado por estudiantes, pronto se tornó en una gran manifestación ciudadana que pedía la restauración de su imagen y que su legado fuera honrado con amplias reformas, como la libertad de prensa y la libertad de reunión, entre otras. En Pekín, más de un millón de manifestantes ocuparon la plaza en abril de 1989 enarbolando banderas y pancartas en un ambiente festivo, convirtiéndose en la mayor movilización en la historia de la China comunista. Las protestas se extendieron a otras ciudades y universidades de todo el país, se prolongaron casi siete semanas y en ellas se juntaron personas de todos los ámbitos de la sociedad, desde obreros hasta periodistas o estudiantes. Mientras unos se quejaban de la inflación, los salarios y los problemas de vivienda, otros empezaron a exigir más libertades democráticas o el fin de la corrupción. Los de línea dura prevalecieron. Deng Xiaoping, entonces el máximo líder de la República Popular de China, y otros altos funcionarios declararon la ley marcial. Del 3 al 4 de junio, tropas y tanques del Ejército de Liberación Popular, así como la policía, se dirigieron a la famosa plaza y abrieron fuego en su camino, según los relatos de los sobrevivientes. De hecho, la mayoría de las muertes no ocurrieron en la emblemática agora, sino lejos de allí, al paso de las fuerzas de seguridad por otros puntos de la capital. El gobierno chino jamás dijo cuántos manifestantes murieron y no hay cifras oficiales, aunque se estima que pueden estar entre los cientos y los miles. Las calles que conducen hacia la plaza estaban llenas de personas observando incrédulas los destellos de las armas, al tiempo que vitoreaban cuando se incendiaban autobuses y vehículos militares. Las tropas disparaban indiscriminadamente, informó Adie desde la principal avenida de Pekín que lleva a Tiananmen, Changán, pero miles de manifestantes rehusaban abandonar el lugar, sin poder comprender cómo su propio ejército los estaba atacando. Los presentes gritaban fascistas, dejen de matar y abajo el gobierno. Horas después todavía se escuchaban tiros y seguía habiendo personas en la calle. La periodista pudo ver varios muertos y como muchos heridos eran llevados en bicicletas y hasta en bancos de la calle a los hospitales, algunos de ellos ya sin vida. El 5 de junio, un día después de que la plaza de Tiananmen hubiera sido despejada, una columna de tanques se retiraba del lugar por la avenida Changán. Nadie conoce a ciencia cierta su nombre ni sabe qué pasó con él, pero para el mundo entero acabó siendo la imagen de la brutalidad del régimen chino contra sus propios ciudadanos. Desde la perspectiva del gobierno chino, lo ocurrido en Tiananmen fue un incidente de turbulencia política en la que las fuerzas de seguridad tuvieron que intervenir para hacer frente a elementos contrarrevolucionarios. Salvo en el territorio de la región autónoma especial de Hong Kong, donde se refugiaron algunos líderes de las manifestaciones, y la isla de Taiwán, no hay conmemoraciones oficiales de los eventos de 1989. En las semanas anteriores al 4 de junio, el aparato de censura chino entra en máxima alerta y actividad para eliminar de las redes sociales e internet cualquier mención a Tiananmen. Hoy en día, la famosa agora ha cambiado poco desde esos turbulentos días de 1989, con la inmaculada imagen de Mao Zedong ocupando un lugar privilegiado. El meteórico ascenso de su economía y su actual poder mundial sirven como argumento para aquellos en el gobierno que justifican las polémicas acciones del 3 y 4 de junio de 1989. El incidente fue un disturbio político y el gobierno central tomó medidas para detenerlo, lo cual es la política correcta. Los últimos 30 años han demostrado que China registró grandes cambios, señaló esta misma semana el ministro de Defensa de China, Wei Fengel, en un foro regional, en una inusual declaración sobre lo ocurrido. El partido comunista debería permitir la discusión entre la gente, víctimas, testigos, extranjeros, periodistas, que estuvieron ahí en esa época. Deberían permitir a cada uno decir lo que sabe para hallar la verdad.